Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach A las pietas hay que darle besitos, a las nubias, tremendo apretón A las chinas hay que darle cariño, pero todas tienen su vacilón Vacilón, qué rico vacilón, cha cha cha, qué rico cha cha Vacilón, qué rico vacilón Unas tienen la cara bonita, otras tienen nariz de rato Las delgadas, también las gorditas, pero todas tienen su vacilón Vacilón, qué rico vacilón Cha cha cha, qué rico cha 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 Vacilón, qué rico vacilón Cha cha cha, qué rico cha 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 Pues sueñan con camas de armoniño, otras quieren tener un avión Hay algunas que viven en castillos, pero todas tienen su vacilón Vacilón, qué rico vacilón Cha cha cha, qué rico cha 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 Ay, qué rico, qué bueno está el vacilón Para que bailes ahora de aquí para allá Vacilón, qué rico vacilón Cha cha cha, qué rico cha 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 Pero que todas las mujeres que están en la fiesta Quieren que bailan cha 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 en amar Vacilón, qué rico vacilón Cha 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 cha, qué rico cha cha Un vacilón para el té Y otro para atrás Y ya estás bailando Cha 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 Vacilón, qué rico vacilón Cha cha cha, qué rico cha 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 Oye, suena la otra mano Oye, DJ Ré, DJ Ré, DJ Ré, DJ Ré, DJ Amor ISP, Χ, quienuição murió ¡Gracias! 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 ¡Chao, cha, cha! ¡Chao, cha, cha! ¡Chao, cha, cha! ¡Oye, fortísimo aplauso!